La rocura no me apaga los lobos, ya nada me calla, ya todo me sobra Y tocan a una, respondemos todas Soy cambia, soy esperi, soy pereta Soy libri, soy bollona, soy madera Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por su fuerza Y soy esta que te hará, para la respuesta ¡Venga, venga, venga, venga!